Hay un cuento de que los animales, los insectos, ayudaron a salvar al Shuar. Livia le dice al patacho, te voy a matar. Como el patacho era vivo, entonces dice, no, Livia, no me mates así, pisando, no me mates, sino, máteme haciendo pedo. Cuando me haces pedo, entonces yo voy a quedarme así, oscuro. Livia se agacha, agacha, se abre el culo, por hacer pedo, le entra, le entra, aquí adentro. Como tiene, como es tombia, pues sabe picar, le pica adentro y le mata a Livia. Y así, así, dice que terminaron a Livia. Los Shuar tenemos muchas creencias, creemos mucho en la espiritualidad de la naturaleza mismo, como en la espiritualidad de las personas importantes también. Esa piedra Nantar, se llama Nantar, esa piedra es muy codiciado en el mundo Shuar. Son de diferentes colores. Hay unos muy cristalinos, muy lisos, hay negros, hay rojos, son bonitos. Y eso no se encuentra así nomás, siempre en el sueño. A veces en esa huerta se encuentra una mujer que está cantando el sueño. La mujer Nunkui es la que tiene compasión. de darle esa piedra, que esa piedra es, que tiene energía y lo produce bien y es contraplaga. Esa piedra no es así nomás. El producto es bueno, sano, muy rico. Pero para encontrar esa piedra, en el sueño, la Nunkui le dice, ahí está la piedra. Esa piedra es para tal producto, para cada producto hay piedra. De esa manera no abandonó Nunkui. Especialmente las mujeres siguen confiando en Nunkui. Pero nunca les apareció en persona, les apareció en el sueño. Para entrar a la huerta tenían que pintar. Cuando la mujer tiene construcción, no puede entrar, eso dice Nunkui. Tienen que trabajar con ganas. Esa instrucción les dio a la mujer. Cuando es una mujer, un hombre trabajador, siempre Nunkui viene y les dice que la tierra sea fértil y el producto da de buena calidad. En el mundo Shuar, un lugar con huaduas, es un lugar donde dan buena producción. Por eso huaduas así se dan, igualmente. Así se dan, así se dan, así se dan. Llamamos Shuar. Llamamos Kenku. Por eso Kenku Kenku hurrikiya para no se yo jamí. Kenku Kenku hurrikiya para no se yo jamí. Shungui. Era como culebra, este. Bonita, pintallita. Bonita, bonita. Como chichingui, ese culebra. Tuvimos chichingui así. Chichingui, hicimos de ese culebra. Bonita pintallita. Lo que me contaba un chico que había visto tomando este tabaco, una mujer bonita, y los ojos brillaban, brillaban y él tenía cabello largo, hasta en la rio, él se había visto. Nunca dicen cómo se viste, y él se enamoró de eso, y por eso él siempre quería tomar tabaco en la orilla del río. Sí, eso decía. Un chico. Es una planta. Es una planta. Poder. Eso hasta ahora tenemos. Poder, fuerza, valentía. Ya comienzas a ver visiones, como televisión. Ahí se ve visiones, el horror, así brilla. Sí, por estar viendo esas visiones, tú, por ejemplo, si vas a hacer algo fuerte, si te da valor, te puedes decir, por ejemplo, yo sé una persona, ya mayor, te va a decir, yo sé. Soy un estudiante, soy un abogado, soy un millonario. Y tú vas a ser millonario o vas a tener tantas cabezas o mejor casa, así vas a vivir. Y cuántos hijos te hicieron, por ejemplo. No, 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 no. y no iba a andar, 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 y no iba a andar. Esto era bien obediente. Había aprendido bastante en cacería. Sabía andar cuando era joven, con bodoqueiras, todo pájaro, se sabía matar. Pero esto, mantenía a Ivia, Ivia era que sabía comer a la gente, como decir, iba bravo, cogía a la gente, mataba a la gente, cargándose, comía, pero un día acababa. Ay, es que sabía llorar por el hambre, lloraba, Ivia lloraba, y después, y ese trueno que hace en medio, que hace, eso no es su padre, y ella está llorando. Eso era la cuenta de mi padre, que le contaba así, salió. Hay un jefe, y el grupo le sigue, y son unidos. unidos, y vivir unidos, con amor, y así, y así, un canto de unidad. Si no estamos unidos, si no hay amor, si no hay respeto, no hay desarrollo. Bueno, más o menos. Unidos. 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 Unidos.